hola a todos en esta ocasión traigo un vídeo más de software para el canal cómo es eliminarle la cuenta google a este dispositivo un blue studio pro s 750p descargas las aplicaciones las pegas en una memoria cd y luego la insertas en el dispositivo sin más que decir empecemos eliges el idioma y luego le das a iniciar y te manda a esta pantalla configurar como dispositivo nuevo te conectas a una red aquí nos pide la cuenta aquí comienza la magia con el dispositivo encendido insertas la tarjeta sd donde pegaste las aplicaciones aquí está la magia te manda directo a almacenamiento para instalar las aplicaciones le das aceptar y luego en tarjeta sd buscas la carpeta donde copiaste las aplicaciones y abrir instalas quick short cutemaker y la instalas te mandará a configuración estando ahí entras en administrador de dispositivos desactivas esa aplicación y te regresas a configuración y activas orígenes desconocidos y ahora si la puedes instalar abrir y entras a configuración se desplegarán muchas opciones le das a la segunda opción y apruebe buscas aplicaciones entras y le das a los tres puntitos que están arriba mostrar sistema eliges administrador de cuentas de google entras y la desactivas te sales de ahí y ahora buscas google play service y también la desactivas ahora te vas donde están las aplicaciones e instalas remote 1 esta es la de la magia la instalas le das a finalizado instalas quick nuevamente configuración de nuevo la segunda opción y apruebe ahora buscamos cuentas agregar cuenta google entramos y esperamos aquí podemos dos cosas agregar una cuenta o crear una en la pantalla de inicio donde nos pidió la cuenta no nos daba estas opciones ahora sí ya la magia está casi lista insertas una cuenta activa y esperas si te sale este error es que hiciste todo a la perfección entras en la cuenta que acabamos de agregar y la sincronizas te sales de ahí hasta configuración para activar las aplicaciones que desactivamos solo administrador de cuentas de google y google play service aquí está la activas si no las activas el teléfono no podrá iniciar aquí está la otra listo todo hecho ahora solo reinicias esperas a que inicie y solo configuras la magia está hecha así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí se me activo el tolback. Haces una L, si se te activa, y eliges, detener comentario, con un toque, seleccionas y con dos activas la opción. Voy a cortar el video porque esta parte se tarda demasiado. Eureka! Cuenta agregada con éxito. Si te funciono, regálame una suscripción, un like, y comenta. Ahora no. Listo. Solo desintalas todas las aplicaciones que instalamos, y todo listo. Se despide el profe, Martín Malifa Guevara Quirón, chao chao. A este dispositivo le está fallando el software. No me deja desintalar Remote 1. Si te ocurre lo mismo, solo le eliminas la cuenta que acabamos de agregar, para que no tenga cuenta y le haces un soft reset. Desde ajustes, o si prefieres un hard reset. Y todo se soluciona. La app configuración está fallando. Esta aplicación de Remote tienes que desintalarla, ya que si no lo haces el equipo quedará con problemas de señal, la desintalas si, o si. No me deja desintalas si, o si.